Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Alcalde del municipio de Arauca le salió al paso las denuncias hechas por el gerente de Imar. Solo falta la subestación eléctrica para poner en funcionamiento la primera torre del Hospital San Vicente de Arauca. Los ascensores de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca fueron modificados por parte de la firma contratista para ponerlos en funcionamiento. Asamblea Departamental vigilará los recursos que fueron asignados para la culminación y dotación de la nueva torre del Hospital San Vicente. El Consejo del municipio de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en plenaria del Consejo Municipal. Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la captura de dos personas en grado rural del Departamento de Arauca. Alcalde de Arauca le salió al paso a las denuncias hechas por el gerente de Arauca emar sobre el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. El burgomaestre aseguró que no tiene contrato con esta empresa y quien debe pagar es la empresa de Encerpa. Yo le digo a la empresa de Mar que el municipio de Arauca no tiene ningún vínculo con esta empresa. Que el contrato que ellos suscribieron de la tercerización de este servicio lo hicieron fue con Encerpa. A mí no me corresponde como alcaldía o como municipio girar unos recursos a esta empresa. El paso que yo tengo que dar es un paso legal que tengo que esperar que los recursos me lleguen de la gobernación porque el municipio no estaba certificado. Ahora sí el municipio está certificado. La gobernación de Arauca nos pasó estos recursos hace como 15, 20 días. Estamos haciendo el contrato para hacerlo llegar a Encerpa y que Encerpa le distribuya a EMAR de acuerdo al contrato que ellos tienen vigente para la recolección del aseo en la ciudad de Arauca. Según el alcalde de Arauca los recursos serán girados a la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa. Yo no tengo ningún vínculo contractual con esta empresa. EMAR no puede salir con evasivas, con estas cortas que es que el alcalde le está reteniendo estos dineros. Le recuerdo a EMAR que el municipio no tiene ningún vínculo contractual con esta empresa. Que esta empresa si no quiere recoger el aseo es porque es incompetente, porque está sacando excusas donde no las hay. Que no le eche las culpas a la administración municipal cuando ellos tienen un contrato firmado es por la empresa Encerpa. Allá es donde se debe de acercar él a retirar estos recursos. El burgo maestro le recordó a la empresa de aseo EMAR que el municipio no estaba certificado. Y vuelvo y le aclaro, el municipio no estaba certificado para mandar estos recursos. La plata viene desde el departamento de Arauca. Y acto seguido yo lo que tengo que hacer es mandarla a la empresa de servicios públicos Encerpa. La cual tiene un acuerdo firmado municipal desde hace muchos años. Que el municipio de Arauca le otorgó las facultades a Encerpa para que prestara el servicio de aseo, el servicio de agua potable y de alcantarillado. Que Encerpa en un acto, en un contrato que se hizo hace tres años, tercerizó este servicio con la empresa EMAR sin siquiera pasar por el despacho del alcalde o por el consejo municipal. Entonces que este señor, gerente de Encerpa, sepa a quién dirigirse para reclamar esos recursos. Que yo creo que la próxima semana van a estar en la tesorería de Encerpa. La empresa de aseo de Arauca en Mar tiene que verificar de quién es la competencia de la recolección de la basura de los asentamientos urbanos. Que mire bien de quién es la competencia. Si es de Encerpa o si es del municipio. Pero que no puede salir con excusas. Que lo que tiene que hacer él es recogerle el aseo a la ciudadanía de Arauca que para eso se le está pagando. Y no que saque excusas de que si me compete o no me compete. Porque él tiene un contrato firmado para la recolección del aseo en todo el municipio de Arauca. Entonces si no es competente o si ve que le está quedando grande, pues que renuncie a estos contratos. A ver si el municipio de Encerpa retoma el tema del aseo. El alcalde de Arauca sostuvo que la empresa de aseo de Arauca, Emar, no está cumpliendo con el contrato entre Encerpa y ellos. Yo lo vengo denunciando en todos los medios. Emar viene funcionando mal desde que nació Emar. Nunca he mirado el primer día donde la gente esté satisfecha con el aseo de Arauca. Esta empresa, como se hicieron con un contrato simplemente para favorecer a esta empresa. Dejaron maniatado a Encerpa, Emar, con un contrato totalmente viciado de una cantidad de cosas. Se aprovechan de que Encerpa en ese momento hizo ese contrato mal y se están aprovechando de todo esto. De esto está leguleyada para incumplir en algo que, hombre, que le hace daño a la ciudad, que le hace daño al medio ambiente y a los habitantes, como es la recolección ineficiente que presta esta empresa de aseo en la capital araucana. Los recursos de los estratos 1, 2 y 3 serán girados en los próximos días a la empresa de Encerpa. Solo falta la subestación eléctrica para poner en funcionamiento la primera torre del Hospital San Vicente de Arauca. La dotación está autorizada por el Ministerio de Salud. Las autoridades de la salud del Departamento de Arauca hicieron un recorrido por el primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca para dar a conocer cuándo aproximadamente se pondría en funcionamiento. Allí se anunció que hasta que no se termine la subestación eléctrica no se pondría en funcionamiento el primer piso. Estamos haciendo un recorrido, Carlos, como usted lo indica, mostrando los avances que tiene el primer piso de la nueva torre de nuestro Hospital San Vicente. Tanto los avances a nivel de interiores, que ustedes ya lo pudieron evidenciar, como los avances a nivel de exteriores, en lo cual estamos en este momento. Y finalmente los avances en el tema de la subestación eléctrica. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha para la apertura del primer piso. No podemos dar una fecha exacta. Lo que le puedo expresar es que cada vez nos acercamos más a colocar en funcionamiento este primer piso de esta nueva torre, Carlos. Aspiramos que lo más rápido posible entre en funcionamiento esta nueva área. En la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca cursa un proyecto para la terminación de la torre nueva. Sobre la terminación de los demás pisos que corresponden a la totalidad de la nueva torre del Hospital San Vicente, me permito recalcar que el señor gobernador, a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, hemos formulado un proyecto que está por hacer unos ajustes técnicos y articularnos con el Hospital San Vicente, donde planteamos la terminación del Hospital San Vicente en toda su totalidad de la nueva torre, segundo, tercero y cuarto piso. Es un planteamiento que le vamos a hacer al Ministerio de Salud y Protección Social, esperar su respuesta y su concepto para poder entregarle a los araucanos en el marco del tiempo mediano la totalidad de la nueva torre. La dotación del primer piso del Hospital San Vicente de Arauca se encuentra viabilizado por el Ministerio de la Salud. El tema de la dotación de la nueva torre, primer piso, urgencias adultos y urgencias pediátricos, ya fue viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, un ejercicio técnico-administrativo que desarrollamos de la mano con el doctor Raúl García y todo el equipo administrativo del Hospital San Vicente de Arauca. Este proyecto ya fue viabilizado, estamos esperando que, gracias a la gestión del señor Gobernador, el señor Ministro de Salud y Protección Social, ha dado la instrucción de generar los recursos directamente por el Ministerio hacia la ejecución de este tipo de dotación para la nueva torre, primer piso. La administración departamental tiene dos opciones para la culminación de la torre nueva del centro asistencial. Nosotros hemos proyectado dos caminos, existen dos caminos en estos momentos. El camino de terminar la nueva torre, segundo, tercero y cuarto piso, con los requerimientos de norma y de ley que el Ministerio estableció desde el inicio del proyecto en sus etapas primarias. Eso va a generar un tema de inversión de recursos que promedia entre los 8 mil a 10 mil millones de pesos. Lo que buscamos en estos momentos es la segunda vía, que como ya está estructuralmente avanzado, tercero y cuarto piso, buscar limitar el tema de los recursos para mejorar lo que ya tenemos como está y ponerlo en marcha de acuerdo a la norma de habilitación. Para entrar en funcionamiento el primer piso, solo le faltan unas mínimas adecuaciones y la suestación eléctrica. El primer piso en estos momentos necesita unos temas de adecuaciones mínimas, el tema de adecuaciones exteriores, está en ejecución en estos momentos por la Secretaría de Obras de Infraestructura Física y segundo, tal vez lo más importante, Carlos, es el tema de la subestación eléctrica ahora que está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Salud que está en ejecución en estos momentos. Cuando se logre articular subestación eléctrica, adecuaciones exteriores y los detalles mínimos para terminar el primer piso de urgencias, podríamos estar dirigiéndole a la comunidad una fecha específica, porque sumado a esto va de la mano de los equipos biomédicos que están viabilizados por el Ministerio para poder poner en marcha y habilitarlo y que esté en funcionamiento. Ahora hay que esperar cuando se termina su estación eléctrica para entrar en funcionamiento la primera torre del Hospital San Vicente de Arauca. Los ascensores de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca fueron modificados por parte de la firma contratista. Para ponerlos en funcionamiento, se construirá otro ascensor en esta misma torre. Los ascensores de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca cumplen con los estudios que son tipo camillero. Se modificaron a un ascensor camero. En cuanto al tema de los ascensores, que siempre se ha hablado bastante, el tema de los ascensores es que los ascensores que estaban inicialmente instalados en el contrato anterior, ellos cumplían normatividad en cuanto al funcionamiento de un ascensor camillero. Por el tipo de servicio que se va a prestar aquí en el segundo piso que va a quedar cirugía y se necesita el traslado de un paciente de cirugía a la UCI que va a quedar en la otra área del hospital, se requiere de un ascensor mucho más grande, que es un ascensor camero. Según el ingeniero de la obra, el ascensor se le hicieron las adecuaciones para que quede funcionando tipo camero. Nosotros dentro del contrato que estamos terminando ahorita se hicieron las adecuaciones a ese foso del ascensor. Sí, porque esos ascensores, pues obviamente ellos, los que ya están instalados ya tienen una vida de hace más de 10 años y pues ya realmente el mantenimiento de esos equipos es muy complejo hacerlos ya a esta época porque no se consiguen repuestos. Entonces, dentro de la terminación de lo que es la tercera etapa se encuentra incluido el suministro de esos ascensores ya con otro tipo de tecnología más agradables al medio ambiente. El profesional que está a cargo de esta obra dijo que el Hospital San Vicente contará con 5 ascensores. Va a contar con 5 ascensores, 2 ascensores panorámicos, uno camero, uno de servicios y uno camillero. En la segunda etapa de la torre se pondrán en funcionamiento los ascensores. Cuando se termine la próxima etapa del hospital, que ya es la terminación, para ahorita, para primer piso, pues no tenemos ningún problema porque pues todo el área de urgencia está en un solo nivel y no tenemos que utilizar ascensores. Pero para ya la terminación de la tercera etapa, para poder habilitar segundo, tercero y cuarto piso, sí se requieren de esos ascensores. La modificación de los estudios de estos ascensores se coordinó con el Ministerio de la Salud. Eso fue de acuerdo a lo que quedó concertado con el Ministerio de la Protección Social, que fueron los que aprobaron los diseños presentados una vez se hicieron las diferentes consultas. Cuando se ponga en funcionamiento el segundo piso de la torre del Hospital San Vicente, entrará en funcionamiento el ascensor. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Asamblea departamental vigilará los recursos que fueron asignados para la culminación y dotación de la nueva torre del hospital La corrupción es la que no deja terminar el hospital San Vicente La Asamblea departamental de Arauca vigilará los recursos de la dotación y la culminación del hospital San Vicente de Arauca Por la corrupción no se ha podido terminar este centro asistencial Luego de 14 años el proceso de construcción por fin vamos viendo una luz al final del túnel que permite establecer la puesta en marcha de esta nueva torre del hospital que en algún tiempo con buena intención se inició pero que en alguna administración cometieron la torpeza de cambiar los estudios los diseños en el proceso de ejecución lo que conllevó a paralizar la obra durante mucho tiempo y a sendas investigaciones que estamos a esperas que la fiscalía que la procuraduría que la contraloría se pronuncie en ello porque pudo haber existido un detrimento patrimonial en varios de estos aspectos constructivos El diputado Arauca Fernández Tique aseguró que para entrar en funcionamiento el primer piso se tuvo que hacer un rediseño nuevamente Para que entre el primer piso en funcionamiento se tuvo que rediseñar y para que la segunda planta la tercera y la cuarta operen también se tuvieron que hacer unos ajustes lo mismo que en el área de los ascensores en fin todavía entonces observamos de que falta un recurso van cerca de 35 mil 36 mil millones invertidos nos acaban de manifestar que faltarán otros 10 mil para ponerlo al 100% pero creo que hay que hacer todos estos esfuerzos para que Arauca por fin tenga un hospital de referencia La contratación de los equipos de dotación del primer piso se debe comprar directamente a los que lo suministran Aspiro que la dotación de los equipos para la primera planta se cumpla el cometido de que se adquiera directamente a los fabricantes que no haya intermediarios que erradique ese cáncer de corrupción que ha rodeado esta primera etapa de la torre del nuevo hospital San Vicente y esa dotación que se presume está cercana a los 2 mil millones de pesos o 2 mil 500 millones desde luego que no alcanza nos queda pendiente la segunda la tercera y la cuarta quiere decir que habrá que formular un proyecto de mucho más alcance que permita una dotación de equipos idóneos para ponerlo en su totalidad en funcionamiento Aún faltan algunos recursos para poner en funcionamiento la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca El Consejo de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en la plenaria del consejo ahora pasarán para sanción del alcalde de Arauca El Consejo Municipal de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en plenaria del Consejo Municipal entre ellos el de vigencia futuras ahora pasará para sanción del alcalde de Arauca Como presidente de la Comisión de Presupuesto hoy le informo a la sociedad al pueblo araucano que fue aprobado en plenaria el proyecto de vigencia futuro que está por 23 mil millones de pesos de los cuales 3 mil recoge del 2018 y los otros 20 mil los toma del presupuesto del 2019 ahí completa un tope El concejal de Arauca solicitó al burgomaestre que con estos recursos se ponga en funcionamiento la nueva planta de agua potable después el ejecutivo pasa ese proyecto a que el OCA por intermedio de FINDETER le haga o le colabore en el sentido de gestionar un préstamo por valor de 12 mil millones de pesos esos 12 mil millones de pesos van unos intereses de 4 mil 900 millones de pesos para pagar a 8 años el gobierno departamental le traslada 10 mil millones más y estaríamos hablando de 49 mil 900 millones de pesos que tiene que invertir para la nueva planta de tratamiento de acueductos del municipio de Arauca ¿Qué es lo que queremos los honorables concejales? Pedirle al ejecutivo municipal que por favor esta planta funcione porque es una planta que tiene 30 mil millones de pesos invertidos a la fecha de hoy y le vamos a meter 49 mil estamos hablando casi de 80 mil millones y que no nos digan mañana los expertos en este proyecto que todavía faltan recursos porque nosotros los araucanos ¿Qué queremos? Y como concejal que esta planta empiece a funcionar es una planta que nos manifiestan los expertos de que una vez se vaya la luz que tiene unos tanques de almacenamiento que duran hasta 5 días nosotros podemos tener agua para que nos abastezca son 625 litros por segundo que va a enviar esta planta y sumado a eso dice que en el momento que haya un daño por decir en la comuna 3 se cierran las válvulas y los demás beneficiarios de los demás barrios pueden aprovechar eso tan bonito como se oye esperemos en realidad que la inversión sea el gobierno que viene es el que tiene que pagar este endeudamiento por eso es importante que el pueblo araucano conozca esta información también fue aprobado el proyecto donde se autoriza al alcalde de la compra de algunos terrenos otro proyecto que se aprobó en el día de hoy es el proyecto de autorizar al alcalde de comprar unos terrenos tres terrenos uno es comprar terrenos para reubicar toda la gente del sector de pescadito de los guires toda esta gente que está invadiendo la ribera y trasladarlo a sitios definitivos donde no tengan alto riesgo otro terreno que es la compra de cuatro hectáreas para la construcción de un trapiche en el sector de clarinetero y el otro proyecto es la construcción compra de seis hectáreas donde se van a reorganizar la escuela Marco Fidel Suárez que no se la lleve el río para que estos 90 estudiantes automáticamente tengan mejores condiciones en otro proyecto que se aprobó fue la incorporación de 140 millones de pesos de la sobretasa de la gasolina y el otro proyecto es la incorporación de 149 millones de pesos que son recursos de la sobretasa de la gasolina y recursos de Fonvida de los créditos que le han dado la gente estos recursos van unos a pagar lo que es la nómina de los trabajadores de Fonvida y el otro recurso es para ayudar en el mejoramiento del sector rural la próxima semana serán enviados al despacho del alcalde de Arauca para la respectiva sanción por el burgo maestre vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, 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 gratis Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 O visítanos en la calle 25A número 1540 Barrio Córdoba Válido hasta el 30 de junio Aplica condiciones y restricciones Cumar S.A. ESP Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida De toda la población del departamento de Arauca Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez El Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la captura de dos personas En el área rural del departamento de Arauca Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes El Ejército Nacional y la Policía Nacional continúan con contundentes operaciones Unificadas terrestre Golpeando a los grupos armados organizados al margen de la ley En las últimas horas se registró la captura de dos sujetos Pertenecientes a la delincuencia común La primera acción se presentó mediante registro ofensivo en el municipio de Fortul Logrando la captura de un sujeto El cual se movilizaba en una motocicleta robada Tanto el medio de transporte como el capturado Fueron puestos a disposición de las autoridades competentes En otra operación militar que se llevó a cabo En la vereda Caño Azul, municipio de Arauquita Las tropas capturaron de un individuo portando una carabina calibre 22 Y 16 cartuchos de diferentes calibres Presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado residual Quien se encargaba de realizar inteligencia delictiva Para la ejecución de atentados terroristas en contra de la población civil y las tropas Una vez se demuestra más que el trabajo en conjunto y coordinado Desarrollado en esta zona del país Ha permitido debilitar y neutralizar sistemáticamente las intenciones de los grupos Al margen de la ley Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos a todas las personas que nos ven por nuestras redes sociales En Saravena por Cablevisión Canal 10 Y en Arauca por TV Satélite Canal 4 Los esperamos en una nueva emisión ¡Feliz Puente para Todos! ¡Feliz Puente para Todos!